Muy buenos días, bienvenidos a Modo Fontevecchia, Modo Viernes. Llegó el viernes y llegó el primero de marzo, señores. Se acabó lo que se daba, comienza el año fuerte en cuanto a lo político. Comienza este primero de marzo, viernes pesado, nublado, casi que algunas gotitas incluso cayendo aquí sobre la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Ese realmente día plomiso, un viernes para si podés quedarte en la cama, si podés no salir, es el día ideal para quedarse tapadito tomando mates y mirando y escuchando Modo Fontevecchia. Decíamos, llegamos al primero de marzo, señores. Llegó el día cara a cara, Javier Milei, el presidente con la casta, con el nido de ratas, como lo quieran llamar, con los 257 diputados, los 272 senadores que estarán allí esta noche frente a frente en el recinto de la Cámara de Diputados en Asamblea Legislativa. Se habló mucho sobre lo que puede pasar esta noche y la expectativa, por supuesto, que es mayúscula, se va a hablar todo el día de esto, se va a hablar todo el fin de semana de lo que pase esta noche en el Congreso de la Nación, donde sobran las especulaciones y donde todo el mundo está esperando a ver qué va a hacer el presidente, si algo que hizo bien es generar expectativa, eso no hay duda, ¿no? En este primer discurso frente a la Asamblea Legislativa para abrir el año en cuanto a materia de trabajo de diputados y senadores. Será, como decíamos, a las 9 de la noche, será a las 21 horas. Ya hay todo un operativo desplegado en torno al Congreso Nacional realmente impresionante. Ya habló Patricia Burris del protocolo que no va a permitir que nadie baje a la calle, que todo el mundo que quiera manifestar tendrá que hacerlo sobre la plaza. También allí hay algunas especulaciones sobre, y alguna preocupación sobre lo que puede pasar, porque puede haber manifestaciones a favor y en contra fuera del Congreso en la noche de hoy, con lo cual también a esto habrá que estar atentos apenas termine de hablar el presidente qué pasa con la respuesta de la calle, ¿no? Y con un Javier Milei que, bueno, hay todo un interrogante en cuanto a... Primero, manejando bien, como decíamos, los tiempos y hablando de sorpresas, ¿no? Cualquiera funcionario y diputado de la Libertad Avanza que estuvo estos días en casa de gobierno, te hablan de esto, ¿no? De que va a haber una sorpresa, que el presidente va a hablar de la pesaderencia, se espera que haga un reconto bastante pormenorizado de lo que se encuentra en el Estado, va a hablar, por supuesto, mal del Estado, va a insistir con la casta, con la idea del déficit cero, con la idea de bajar el gasto, contando lo que está intentando hacer y lo que viene intentando hacer desde el 10 de diciembre. Y ahí también alguna duda sobre si se mostrará levemente conciliador con los diputados, o sea, los que llamó nido de ratas, o si va a apretar el acelerador y lo va a remeter también contra los legisladores que van a estar sentados escuchando a la palabra de Milei, que ese es el otro cambio también, en vez de estar sentadito en la presidencia de la Cámara de Diputados, donde siempre, como es habitual, con el presidente de la Cámara de Diputados de un lado, la presidenta, en este caso, de la Cámara de Senadores del otro lado, y en el medio, esta vez la escenografía va a ser distinta, él le va a dar la espalda a las autoridades de la Cámara, va a estar paradito con el atril delante de la presidencia de la Cámara de Diputados, parado con atril y mirando, tratando de mirar desde arriba a los legisladores que van a estar allí, los diputados y los senadores. Ya está ubicado dentro de la Cámara de Diputados este atril, donde va a hablar el presidente, y donde va a estar alrededor de 40 minutos justamente hablando sobre esto. Hay dos versiones que corren dentro de Casa de Gobierno, una tiene que ver con la idea de esto, de buscar cierto acercamiento nuevamente a los diputados, e incluso la idea de insistir con la ley Omnibus, y otras versiones que hablan, por el contrario, que no, que lo que va a hacer es mandar los proyectos por separados, no como ley Omnibus, y que va a redoblar la apuesta contra la casta, contra los diputados, contra los senadores y los gobernadores, que gran parte de ellos también van a estar presentes esta noche en el Congreso Nacional. Y ahí un poco esperar qué es lo que va a hacer finalmente el presidente con respecto a esto, si efectivamente va a tratar de mostrarse algo más conciliador. ¿Se acuerdan lo que dijo el presidente en algún momento? Tabula rasa, cuando tenía que ir a la segunda vuelta, necesitaba los votos de Patricia Burlich, habló de tabula rasa, de aquí para atrás no pasó nada. Bueno, habrá tabula rasa, habrá un intento de reconciliación, o por el contrario seguirá, y como le mostraba a los diputados que fueron a Casa Rosada en estos días, seguirá apalancado en una imagen positiva, que tiene alta aún el presidente, se habla de, aquí lo contaba también uno de los encuestadores con los que hablábamos, 46, 48% de imagen positiva, y apalancado en eso, apretar el dacedador e ir para adelante. No son algunas justamente de las incógnitas que hay para esta noche, y lo que decíamos, todos funcionarios en Casa Rosada hablan, que es que es la sorpresa, que quédense hasta el final, a lo mejor es un gancho para que nadie se vaya y nadie cambie de canal antes que termine ahora, porque dicen que sobre el final va a haber una sorpresa. Ayer Javier Milei no fue a casa de gobierno, suspendió la reunión de gabinete, estuvo en Olivos todo el día, escribiendo el discurso que va a hablar en el día de hoy. Usted sabe que el anillo más cercano, es chiquito, es el propio Milei, su hermana Karina, y el asesor Santiago Caputo. Ese es el arco más chiquito donde se terminan de dar las pinceladas de lo que es el discurso de esta noche. Pero vamos a empezar a repasar, a ver qué tenemos en cuanto a audios, a declaraciones de lo que puede pasar esta noche. Miguel Ángel Pichetto, diputado, que también tuvo una relación de idas y vueltas con el presidente, habló sobre lo que puede pasar esta noche y lo comparó con lo que hizo Macri. Claro, qué es lo que le reprochan a Macri, y el propio Macri se lo reprochó, no haber hablado de la herencia recibida cuando asumió allá por diciembre del 2015. Miguel Ángel Pichetto, qué puede hacer o qué espera de Javier Milei esta noche. Es importante porque el gobierno hace un balance, en este caso lo hace sobre el gobierno anterior que se fue, los cuatro años del gobierno anterior. Va a haber un balance, va a haber algunos hechos que de acuerdo a las versiones también van a poner luz sobre acontecimientos de corrupción. No, es legítimo. Me parece que el estado de situación y el balance son fundamentales. La herencia que ha recibido. Sí, Mauricio Macri no lo hizo en su momento. No lo hizo, y se lo achacan mucho. Bueno, el fundamento era que no quería dar malas noticias, qué sé yo. Creo que fue un error, porque siempre es conveniente hacer un balance y empezar desde ese lugar a explicarle a los argentinos cuál es el camino de salida. Me parece que la oportunidad es esa. Un discurso de contenido institucional, un discurso que también convoque al Congreso para que lo acompañe, a trabajar juntos. Ahí estaba, ¿eh, Pichetto? Diciendo, bueno, de lo que para él debería haber hecho Macri en cuanto a hablar de la herencia y dar un detalle de que había recibido una mala herencia para a partir de ahí hablar. Y que, bueno, lo que se espera de esta noche, que Milei sí lo haga y hable largamente de la famosa herencia recibida. Deseamos lo que va a pasar adentro del Congreso y atentos a lo que va a pasar afuera del Congreso. Bueno, Patricia Burrich, la Ministra de Seguridad, con su bandera, desde que asumió que es el protocolo antipiquete. Y ya anunciando que va a haber protocolo a rajatabla esta noche en los alrededores del Congreso. Es más, lo que contábamos al principio, ¿no? Ya hay un operativo importante hasta ahora alrededor del Congreso Nacional. Patricia Burrich. Pasamos el 134, el teléfono 134, para recibir denuncias de extorsiones, gente que está presionada para ir a la marcha el día de mañana. Y hemos recibido desde las 12 del mediodía hasta las 16.30, 803 llamadas. Todas las denuncias que tenemos son denuncias que plantean que les piden a cambio de ir a la marcha. Entonces, vuelven a repetirse, que les sacan plata, que los obligan a ir, aunque sea de noche, mañana, la apertura de sesiones, que les piden que vayan con niños para que sea más difícil la actuación policial, que los obligan a ir con chicos. Hay denuncias que denuncian que tienen que estar desde las 21, mucho antes, tres horas antes, y que tienen que quedarse hasta la hora que sea. Así que las estamos procesando, porque imagínense que arrancamos a las 12, tenemos 800, pero bueno, vimos así por encima algunas. Mañana hay protocolo de verdad, serio, como lo hemos hecho siempre. Bueno, mañana hay protocolo de verdad, decía con respecto a lo que va a pasar esta noche alrededor del Congreso Nacional. Decíamos, mi ley y su relación con el Congreso, y este acercamiento nuevamente a la bancada PRO, este pedido a los propios, a los diputados de la Libertad Avanza, de hacer un acercamiento con los diputados del PRO, más allá de su propia relación, la relación del presidente con los gobernadores, y con los gobernadores del PRO y del radicalismo. Más allá de eso, se busca que haya una sintonía en la Cámara de Diputados. Por eso, contábamos ayer, el almuerzo de Javier Milei con Cristian Ritondo, con el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, y el propio Ritondo diciendo, no, interbloque no, pero vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar en forma coordinada, el bloque de la Libertad Avanza y el del PRO. Pero esto decía Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO del partido de Mauricio Macri. Sin duda hablará, tendrá mucho más claro la herencia recibida, y seguramente pondrá el eje hacia donde va la Argentina en el Congreso. ¿La asamblea será a las 20 o a las 21? A las 20 está convocada, siempre se convoca una hora antes, y a las 21, en general, una hora después, es el mensaje del presidente. Otro de los diputados que fue protagonista de este verano caliente en el Congreso, con lagrimeo incluido, estamos hablando de De Loredo, Rodrigo De Loredo, del radical, por supuesto que quiso todo el tiempo empujar a que salga la ley ómnibus, de los que decían que el presidente se deje ayudar, de los que quería empujar, y que recibió insultos por parte del presidente. Sin embargo, De Loredo, Rodrigo De Loredo hablaba del discurso. ¿Y qué espera que sea algo más serio? Las expectativas que tenemos nunca van a cambiar en cuanto a que venga a cumplir el rol institucional, que es primero trazar un diagnóstico del Estado del Estado, pero un diagnóstico serio, con datos, con números, con cuestiones que uno pueda acotejar, no este permanente discurso que es eficiente, que es efectivo, pero que es muy electoral, digamos, anticipo de una hiperinflación de 15.000 puntos, viste, que ningún economista lo puede explicar bien, sino que sea una cosa mucho más seria. Segundo, que ese es el rol de las aperturas de sesiones, que nos puede anticipar hacia dónde vamos, el futuro de la economía, de la cuestión social, que está extremadamente grave, y particularmente las reformas. ¿Qué va a pasar? Yo la verdad es que veo que en la dialéctica en redes, son muy buenos, ganan siempre, construyen estas dicotomías, pero las reformas no se suceden. El ciudadano, como dicen ellos, no la ve. Ahí estaba, de Loredo, esperando un discurso más serio del presidente esta noche. Ayer, claro, la conferencia de prensa clásico todos los días de Manuel Adorni, el vocero presidencial, y el tema del discurso de Javier Milei, por supuesto que también se coló en esta conferencia de prensa, en la cancharia un poquito Adorni, diciendo, bueno, yo no sé por qué esperan que haya un discurso confrontativo, un discurso duro. Bueno, si vemos lo que hizo Milei en los últimos tiempos, ¿por qué no esperar justamente un discurso confrontativo y duro? Por ahí nos sorprende y justamente hay un discurso conciliador. Pero Manuel Adorni también anticipaba lo que puede pasar esta noche. Lo que nosotros apelamos es en el marco institucional, por supuesto, y en el marco donde se va a dar el discurso del presidente, apelamos al respeto, apelamos a que se lo escuche atentamente al presidente y apelamos a que no ocurra ningún episodio, ni dentro ni fuera del Congreso, que vaya en contra de las instituciones y en contra de la salud de la democracia. Simplemente eso, no veo por qué hay preocupación en que el discurso del presidente tenga un carácter violento. No porque me lo hayas preguntado vos, sino porque lo he escuchado en otras voces. Eso claramente no va a ser así. No debería ni aclararlo, pero... Pero hay que aclararlo, si va a ser un discurso. No va a ser un discurso violento, decía Adorni. Después se da cuenta que lo que está diciendo es que efectivamente está esa posibilidad y dice, bueno, no debería ni siquiera aclararlo. Bueno, otra de las cuestiones a esperar esta noche es a ver qué van a hacer los diputados sentados en sus bancas. ¿Va a haber cartelitos? Seguramente. ¿Habrá alguien que se levante y se vaya? ¿Habrá quien se levante y le grite al presidente? ¿Alguno se dará vuelta y para que Milley solo pueda verle la nuca? Hay muchas expectativas sobre lo que puede pasar. Y los que suelen ser ingeniosos muchas veces en la forma de expresarse son los bloques de izquierda. Miriam Breckman, diputada justamente de izquierda, habló sobre esto, sobre lo que espera de Milley esta noche en el Congreso. Milley tiene que venir con la cara de la derrota mañana. Acaba de perder la ley ómnibus, se le cayó. Entonces, arma todo este show para encubrir que viene un Congreso donde se le cayó la ley que las corporaciones que hablábamos antes le pedían y que tuvo una calle muy, muy movida durante días. No pudo hacer lo que él quería que era prohibir la protesta social para poder aprobar adentro la ley ómnibus. Viene cuando está claro que se está deteriorando toda la situación social y económica. Entonces, ya no es el mismo Milley del 10 de diciembre que decía voy a ajustar a la casta y alguien le podía creer. Mañana ya todos sabemos cuál es su plan económico, cuál es su programa económico. Entonces, veremos qué dice, veremos qué hace. Pero el contexto en el que él viene es para encubrir esa estafa electoral donde ya está claro cuál es su programa económico, hacia dónde va. Y como te digo, el límite de lo que puede anunciar es muy chico. Ahí estaba, Miriam Breckman, también otra de las protagonistas de esta noche en el Congreso Nacional. Y finalmente, el ministro del Interior, Guillermo Francos, allá decíamos, una especie de equilibrista donde trata de tejer, trata de entablar buena relación con gobernadores, con diputados, con los senadores, intendentes, incluso tiene buen diálogo en general con todos y a veces le toca la difícil, que es arreglar lo que rompe el presidente, es decir, salir atrás a explicar, apaciguar declaraciones o posteos en redes sociales del presidente Javier Milay. Un trabajo árduo el de francos que, como decíamos, es el que habla con todos, el que trata de acercar posiciones y es el que trata justamente de arreglar y tener buena sintonía con el resto del arco político. Guillermo Franco, también, sobre lo que se espera del discurso del presidente. Yo creo que Milay es Milay, ¿no? Y él tiene su personalidad. Si fuera yo el que tuviera que aconsejar al presidente, que no es el caso, le diría que tiene que tener una mirada hacia el futuro y ver qué es lo que se necesita para generar esas transformaciones, ¿no? A veces, mucho más que las palabras valen los conceptos que se transmiten y la firmeza y la convicción en los objetivos, ¿no? Así que, no, yo no creo que uno tenga que esperar un discurso agresivo del presidente, uno tiene que esperar un discurso del presidente que sea, que relate la situación de la Argentina, cómo se ocasionó, cómo se llegó a esta situación y cómo se ve que tiene que ser el futuro. Y yo estoy convencido que el presidente va a hacer eso, ¿no? Es interesante escucharlo a Franco cuando comenzaba, el fragmento, ¿no? Casi resignado, decía, mi ley es mi ley, diciendo, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué va a pasar? Es difícil prever qué puede decir y qué puede hacer el presidente esta noche en el Congreso Nacional. Lo cierto es que allí estará puesta toda la expectativa, ¿eh? en esos 40 minutos aproximadamente que va a hablar paradito frente a la Asamblea Legislativa, frente a los diputados y a los senadores Javier Milei y donde va a dejar muchísimo para hablar. Sin lugar a dudas habrá un antes y un después de este discurso en la presidencia de Milei, en la relación con el Congreso y en la apertura de las sesiones en año arduo, seguramente también en el Congreso Nacional. Apertura de Modo Fontevecchia día 81 Milei cara a cara con la casta esta noche a las 21 horas.